Nos llega la pista del lote número 5. El lote 5 es un macho de ceba. Macho de ceba de 370 kilogramos. Procedente de Puerto Boyacá. Pesado a las 10 y 13 minutos de la mañana. La base, 3.500 pesos. 3.500 pesos es la base por el macho de ceba. El macho es patiano. El macho es patiano. Y está entero, está entero el macho. 3.500 es la base. 3.500 es la base. 4.500 es la base.